Acabas de hacer una entrevista, has contestado a todas las preguntas y tienes la sensación de que la entrevista ha ido bien pero sales y empiezas a pensar ¿habrá ido bien? ¿me llamarán? Soy Eleonora y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar las 7 señales que confirman que tu entrevista fue bien La primera señal es que la entrevista se extendió más de lo previsto Hice un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba donde hablo justamente de cuánto puede durar una entrevista y bueno, los tiempos suelen ser acotados ya que suelen haber personas que vienen después de ti Pero si una entrevista se alarga un poquito más de lo previsto significa que el entrevistador está a gusto y que en general tiene interés en conocerte, entonces esa es una señal muy buena El segundo factor es que sintiste afinidad con el entrevistador o la entrevistadora Este es un factor clave para determinar si la entrevista fue bien Por lo general se suele sentir cuando se hace clic con una persona y cuando la conversación fluye de manera natural En general en la conversación que se puede establecer vemos rasgos de la comunicación no verbal que nos indican que la entrevista está yendo bien como puede ser la sonrisa, el contacto visual, la manera en la que el entrevistador o la entrevistadora tiene las manos y en general se crea un feeling que nos hace entender no solamente que la entrevista está yendo bien sino que incluso encajamos en el entorno laboral en el que queremos entrar El tercer aspecto es que el entrevistador tiene un lenguaje corporal positivo Es un poco lo que acabo de comentar La idea es que igual que ellos se fijan en nuestra comunicación no verbal Nosotros y nosotras también tenemos que ser avispados y fijarnos en el lenguaje corporal de la persona que tenemos delante porque es que nos dice mucho más de lo que pueden decir sus palabras Entonces nos tenemos que fijar en la mirada, en las manos, en la postura, en el tono en el que nos está hablando la persona Todos estos son factores que nos pueden ayudar a entender si la persona que tenemos delante está interesada en nosotros para el puesto de trabajo El cuarto aspecto es si nos preguntan sobre otras oportunidades de empleo Cuando un entrevistador te pregunta si estás haciendo otras entrevistas y sobre todo cómo está yendo el proceso de selección con otras empresas esto es un signo de que están interesados en ti Si de alguna forma ellos notan de que se tienen que espabilar, de que tienen que ir un poquito más deprisa si te quieren tener dentro de la empresa y al final de la misma entrevista se concreta la segunda entrevista eso es muy buena señal Otra señal que también no se hace en todos los sectores y a veces nos puede asustar un poco es cuando nos invitan a reunirnos con potenciales colegas u otros responsables para tomar la decisión Este es el momento en el que tú estás siendo evaluado para ser un potencial compañero aparte de trabajador cosa que ahora mismo se valora muchísimo en las empresas, lo que es el trabajo en equipo Y bueno, este puede ser también un buen momento para ti para ver si realmente te ves dentro de esa empresa si te ves en ese equipo de trabajo Recuerda que la entrevista, siempre lo digo, es un proceso bidireccional Ellos tienen que elegir pero tú también tienes que valorar si lo que estás viendo es lo que te gusta o no Sexta señal es cuando el entrevistador nos invita a llamar o enviar un correo después de la entrevista de trabajo Si nos entregan su tarjeta o incluso nos dicen su nombre con su correo electrónico es muy buena señal Eso significa que al entrevistador no le importa dar su contacto directo que te permitirá a ti pues avisarle si te ha llamado otra empresa para hacer otra entrevista o incluso para hacer preguntas que no se te han ocurrido en la entrevista de trabajo La séptima señal es cuando te piden los datos bancarios y la documentación necesaria para poder entrar Esta es una clara señal de que la empresa está muy interesada en acelerar los procesos de contratación Igualmente quiero decirte que hasta que no firmes el contrato laboral no grites victoria Estas serán las 7 señales, espero que te hayan gustado, que te hayan servido sobre todo y nos vemos muy pronto en otro vídeo Chao